Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta. En Radio Bilingüe, soy Chelis López, saludándole con mucho gusto y agradeciéndole, como siempre, que nos escuche. En esta edición México de cada viernes, comentaremos las importantes elecciones que se van a realizar en México el próximo 6 de junio. Esto será para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas y otros diversos cargos en los 32 estados del país. Si usted es mexicano, mexicana, tiene una credencial de elector vigente y está registrado para votar, va a poder participar en la elección de gobernadores de su estado, si es que usted que nos escucha nació en Baja California Sur, en Chihuahua, en Colima, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Nuestros invitados de hoy comentarán sobre los esfuerzos que en México y de este lado se están haciendo para ayudar que usted, mexicano, mexicana, residente en Estados Unidos, se registre y vote en las elecciones a mitad de periodo. Echaremos un vistazo a la importancia de votar primero, porque usted que emigró de su tierra, de donde sea, de México, por el motivo que sea, no le quita que siga siendo mexicana y mexicano y tiene todo el derecho de elegir a sus autoridades. Muchos de ustedes tienen aún quizás a todas o parte de su familia en México y también porque usted aporta mucho a su país. La muestra clara y a la que mucho se recurre es que el año pasado sus remesas aportaron alrededor de 40 mil millones de dólares y eso lo dijo el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ocasiones estas remesas son la fuente principal de sostén para muchas comunidades en México. Para participar en estas votaciones tiene usted que tener, como dije, una credencial de elector vigente y activada. Debe usted saber que puede emitir su voto de manera tradicional, es decir, correo postal o también electrónicamente. ¿Por qué usted debe votar? ¿Qué beneficios tiene que lo haga? ¿Qué tan conectado se siente usted que nos escucha mexicano y mexicana en Estados Unidos como votante de este lado con aquellos aspirantes a cargo? Pongan mucha atención mexicanas y mexicanos y especialmente guerrerenses y zacatecanos porque tenemos información importante para ustedes. Eso lo vamos a tratar enseguida con nuestros invitados. Para empezar, le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Brenda Mora, es consejera electoral y presidenta de la Comisión Especial del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero. Espero que ya la tengamos vía telefónica desde Zacatecas. Brenda Mora, ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles, Chely. Mucho gusto a la distancia desde Zacatecas. Saludo a toda la comunidad que nos escucha, latina, mexicana y, bueno, especialmente zacatecana allá en California. Fue un gusto y aquí estamos. Muchas gracias, Brenda. Vamos a empezar por decirle que la escuchan seguramente muchos zacatecanos y zacatecanas, que vale decir es uno de los estados más migrantes de México y seguramente nos están escuchando en sus destinos, que muchos de ellos aquí en Estados Unidos son Texas, Colorado y Oklahoma, entre seguramente otros. En este estado de Zacatecas, Brenda, se va a votar por gobernador, 58 presidencias municipales y algunas diputaciones. Vamos a empezar porque usted nos diga cómo funciona este asunto del voto en el extranjero. ¿Qué tanto trámite hay que hacer? Sí, bueno, precisamente en esta elección del 2021, la ciudadanía zacatecana que resida en cualquier parte del mundo, ya especialmente en Estados Unidos, pues podrá votar en esta ocasión para la elección de la gubernatura, nada más en el estado de Zacatecas. Así, bueno, lo que se necesita es que cuente con su credencial para votar vigente y además que una vez que la tengan, porque bueno, tenemos según las cifras que nos ha proporcionado el Instituto Nacional Electoral, tenemos más de 46 mil trámites realizados de credenciales y las credenciales que ya han sido entregadas al ciudadano o ciudadana son 38 mil 881. Entonces, esas personas que ya cuentan con su credencial, aun cuando no lo hayan confirmado, pueden ya inscribirse directamente en la lista nominal de electores residentes en el extranjero y la fecha límite para que lo hagan es el próximo 10 de marzo. Ya estamos a menos de un mes para que venza esta fecha, por eso es muy importante que lo puedan hacer lo antes posible y tienen que hablar, se pueden registrar a través de un sitio web, que es votoextranjero.ine.mx, o bien pueden llamar por teléfono a un teléfono de Inetel, que es el 1-866-986-8306 para Estados Unidos y Canadá. Lo podrán hacer en este teléfono hasta el 10 de marzo de 2021. Y una vez que se registren en esta lista, pues ya ahí mismo van a poder elegir la modalidad por la cual quieren votar. Antes de seguir, usted nos da las fechas importantes, que es el 10 de marzo como fecha para el límite para registrarse, pero antes de eso veo en los documentos del voto extranjero para el Estado de Zacatecas que la fecha límite para la credencialización, es decir, obtener la credencial, es hoy 12 de febrero. Explíquenos un poco esto, porque yo tenía entendido que este es un trámite permanente. Sí, sí es un trámite permanente, pero para efecto de poder participar para esta elección de 2021, la fecha límite precisamente para tramitarla desde alguno de los consulados es el 12 de febrero de 2021. Hoy vence. Sí. Bueno, pues la formalidad que deben de cumplir, pues es igual que acá en México, es presentar una serie de documentos como su acta de nacimiento, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Es los mismos requisitos que piden acá en México. Ya hoy se vence. Las últimas siglas aún no las tenemos registradas, pero esta es la fecha límite para que pudieran hacerlo. Si todavía hoy la pueden realizar, tienen más o menos la credencial les llega en unas tres semanas aproximadamente y una vez que la tengan en sus manos, pueden hablar directamente para registrarse en la lista nominal de electores desde el extranjero. Ahora sí vamos a ir a cómo los pasos que hay que hacer para registrarse en esta lista nominal, pero antes, Brenda, anteriormente tengo entendido que para que usted reciba la credencial en su casa tenía que estar usted presente la persona que realizó el trámite para poder recibirla y firmarla. ¿Esto ha cambiado o tiene que estar la persona en casa para recibirla? Sí, esto ya afortunadamente cambió. El domicilio que proporcione el ciudadano o ciudadana puede ser hasta uno distinto que él señale, a lo mejor se va a encontrar, está trabajando en algún lugar donde es más seguro que esté durante el día, quizá ahí puede hacersele llegar la credencial o también en un apartado postal o bien en el domicilio, en su domicilio, y se la van a dejar con la persona que se encuentre. Es por ello que el siguiente paso será hacer este registro. Si hacía una confirmación para hablar y decir, bueno, ya la tengo y ya se activaba. Ahora, ahorita, como estamos en este periodo de proceso electoral y de próxima elección, entonces ya no es necesario hacer esa confirmación, sino que directamente se llama a Inetel y ya aparecerá en la lista nominal para poder votar desde el extranjero. Bien, entonces uno llama a este número que nos proporciona y qué es lo que se va a encontrar en ese número, en esa grabación, o habla con una persona. ¿Cuáles son los pasos para entrar a esta lista? Sí, habla uno por teléfono, ahí le van a pedir, lo van a atender desde luego a una persona. El INE tiene un personal que están atendiendo las 24 horas, donde le van a pedir algunos requisitos, entre ellos, bueno, que elija la modalidad de voto por la cual quiera participar y dependiendo la modalidad del voto que elija, si es, por ejemplo, el voto por correo postal, pues le van a pedir un domicilio, el cual desea que le llegue la información. Si es la modalidad del voto electrónico por internet, pues tendrá que proporcionar un correo electrónico, un número de teléfono para que le hagan llegar todas las usuarios y contraseñas necesarias para ingresar al sistema. Y esas son más o menos la información que le estarán pidiendo para que puedan integrarse a esta lista. Ahora, las personas que nos están escuchando, Brenda, y que quizás ya votaron en las elecciones presidenciales, digamos, pasadas, y dicen, bueno, yo ya estoy en la lista nominal de electores, ¿tienen que hacer algo o ya están automáticamente, digamos, activados para poder votar? No, es precisamente, hay que puntualizar muy bien esto porque quizás exista una confusión, que el ciudadano piense que ya porque votó, por ejemplo, en el 2018 ya está en la lista. No, no es así. Estas listas se hacen de manera temporal. Cada elección se conforma una nueva lista de mexicanas, mexicanos que residen en el extranjero. Esto, bueno, está establecido así en la ley a efecto del que el ciudadano o ciudadana avise o diga, bueno, yo quiero, sigo en el extranjero y quiero votar y quiero que me integren a esta lista nominal de residentes en el extranjero. Por eso sí es necesario que, aun que hayan participado en la elección anterior, tengan, tienen que volverse a inscribir en esta lista. Bien. Hasta el 10 de marzo de 2021. Hasta el 10 de marzo. Ahí lo tienen e inmediatamente ahí van a estar conscientes, claros, que ya está activada la credencial en cuanto ellos hagan esa llamada y terminen. Así es, se activa y ya ahí eligen la modalidad del voto, que como decía, puede ser de manera electrónica. Es la primera vez que se va a instalar este sistema electrónico por internet. El Instituto Nacional Electoral ya lo aprobó y es una modalidad nueva. Es un sistema que es muy seguro, que tiene muchas medidas de seguridad, que ha sido auditado por varias empresas, tanto académicas como privadas. Y, bueno, pues cuenta con todas las medidas para que la persona se identifique y puede ejercer su voto una sola vez, una persona un voto, y también que se guarde la secrecía de su voto también, ¿no? Y también hay forma de que confirme y tiene un resultado de que confirme que hizo su, realizó su voto. Entonces, sí, es un programa también muy accesible. Se han llevado a cabo varios simulacros que ha participado la ciudadanía desde el extranjero. Y, pues, bueno, se ha ido perfeccionando, se ha tratado de hacerlo más fácil, lo más viable, para que la ciudadanía no tenga ningún problema y lo pueda realizar desde su computadora, desde su teléfono, y sea algo más sencillo que el voto postal, que es una modalidad que se venía implementando desde el 2006 aquí en México y que en Zacatecas también, en la pasada elección de la gubernatura, se implementó. Pero, bueno, esa modalidad es, pues, más lenta. Si bien se le va a hacer llegar el paquete electoral con el sobrevoto, donde vendrá la boleta electoral al ciudadano a su domicilio, pero, bueno, sí se le manda con tiempo para que pueda ir y regresar. También hay que decirlo que es algo gratuito. El ciudadano no pagará por el regreso del envío. Ya viene prepagado. Pero ahí sí hay que tener cuidado de regresarlo con el tiempo necesario, una semana antes, para que pueda ser contabilizado. La elección es el 6 de junio. Tendrá que llegar antes del 6 de junio, el 5 de junio, antes de las 8 de la mañana, para que pueda ser contabilizado el día 6 ya en el escrutinio y cómputo. Es decir, lo recomendable es que se haga, que se mande, si va a ser por correo postal, el tradicional, una semana antes o mejor, para que estemos seguros que llegue el 5 de junio, antes de las 8 de la mañana. ¿Cómo se va a asegurar la zacatecana, el zacatecano, el mexicano, que está emitiendo su voto vía correo postal, que efectivamente llegó el voto a su destino? Sí, bueno, efectivamente, de Estados Unidos y Canadá, la fecha más o menos aproximada que deberán regresarlo es el 28 de mayo, al fin de que pueda llegar con toda tranquilidad su voto, ¿verdad? Bueno, ellos, una vez que llega a un local único que se establece por parte del INE, ahí llegarán todos los votos y habrá forma de darle seguimiento a esta, allá el día del cómputo, se va a hacer público, se va a hacer una, en una audiencia pública en donde van a estar observadores, también pueden participar observadores de migrantes o que residan en el extranjero y de los institutos políticos, donde, bueno, vamos a estarles dando seguimiento y constancia de que esos votos que llegan se integren. Eso. Bien, vamos a seguir con esta plática. Brenda Mora, consejera electoral desde Zacatecas, nos acompaña. Vamos a una breve pausa y volvemos. Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, dramáticas imágenes de la violencia en el Capitolio dominan juicio contra Trump. ¿Cómo conseguir vacuna? Un colaborador cuenta su experiencia. En el mes de la historia del pueblo negro, reflexionan sobre urgencia de mejor representación política. No hay suficientes negros. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, cada viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora. Continuamos aquí en esta edición México de Línea Abierta. Brenda Mora, consejera electoral, nos acompaña desde Zacatecas. Brenda, nos dices que, bueno, podemos nosotros como votantes hacer un seguimiento de nuestro voto, en dónde está, si ya lo recibieron, asegurarnos que efectivamente va a servir para participar en esta política de México. ¿Cómo es esa manera de hacer el seguimiento? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en el voto electrónico, de las dos formas, pero bueno, el voto electrónico, digamos que es, se le da un seguimiento más puntual, en virtud de que el mismo sistema, cuando el ciudadano emite su voto, le arroja una constancia de su voto. De ello, puede confirmarlo que está ahí, que está ahí dentro del sistema, está en una bóveda virtual, que no será abierta hasta el día del escrito ni cómputo, y ahí se almacenan todos los votos, aunque efectivamente se guarda la secrecía del voto, es decir, ahí tú podrás constatar que va incluido tu voto, aunque no puedan saber por quién votaste. El mismo sistema protege esos datos, ¿no? Esa cosa, claro. Entonces, hay una certificación, el mismo sistema te arroja, pues, esa forma de poder constatar el voto. El voto postal es un poco más complicado, porque, bueno, en virtud de que se envía por correo, hay más complicación en saber si llega a tiempo, sobre todo, ¿verdad? Por eso sí, aunque uno también, el ciudadano se pueda quedar con una constancia de que lo emitió, pero sí es más difícil darle el seguimiento, sobre todo, de que llegue a tiempo a su destino. Bien. Ahora ya casi para terminar, Brenda, muchos zacatecanos, zacatecanas que nos escuchan, pues, sabes que en las comunidades migrantes aquí, pues, hay mucha desconfianza a la hora de dar los datos personales, confidenciales. En esta ahora modalidad de enviar todo por Internet, me imagino que también se piden, ahí van nuestros datos personales, ¿no? ¿Qué les dices a los migrantes para que tengan esa seguridad, que no va a haber hackeo, que no va a haber robo de datos, que lo pueden hacer de manera confiable, como dices? Sí, mire, el Instituto Nacional Electoral ha sido, o bueno, es sumamente cuidadoso en el manejo de datos personales. Hay una ley de protección de datos personales, y de hecho, solamente el INE, y solamente para finalidad de la credencialización, y en este caso del envío de lo que es el voto, es que utiliza esta información. De ninguna manera y por ningún motivo, a ninguna otra autoridad, a ninguna otra institución, ha habido algunas peticiones por parte de algunas, de las comunidades migrantes, de algunas personas, líderes migrantes, que nos dicen, proporcionanos los datos para, al INE, ¿verdad?, para poder ayudarles a darles la información, a que se inscriban en la lista, pero no, esto no es posible. El Instituto Nacional sí resguarda esos datos, no los comparten tampoco con nosotros como institutos locales, ellos son quienes tienen la plena y absoluta disposición de estos datos, y nada más para estos fines, ¿no? Entonces, tengan la plena seguridad de que de ninguna manera se da para otra, ni se proporciona para otras cosas, otros fines que no sean estos exclusivamente. Y bueno, pues, el voto también electrónico, como decía yo, tiene unas medidas de seguridad también importantes, que, pues, también dan confianza o que pretendemos y que informar de que es algo confiable, que puede ser muy rápido, muy sencillo, y que lo pueden hacer, pues, de cualquier parte donde se encuentren, ¿no? Entonces, estos son, pues, lo que tenemos en cuanto al manejo de datos. Bien, gracias, Brenda. Brenda Mora, pues, algo más que quieras mencionar antes de despedirnos, quizás también algún número telefónico, alguna página de internet para las personas que escuchan y que se quedan con dudas, con muchas preguntas, ¿dónde pueden contactar algún representante o consejera electoral? Sí, muy bien, mira, bueno, hay una página, un sitio web, que es el votoextranjero.mx, pero, bueno, nosotros en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de nuestra página institucional, a través de nuestra página de Facebook, o bien tenemos un correo electrónico que es votozacatecano arroba gmail punto com, ahí nos pueden contactar, este, para cualquier duda, cualquier, poderlos acompañar en sus registros, registros, si tienen alguna dificultad que intentan hacerlo y por algo no pueden, nosotros los apoyamos, tenemos el personal que está atendiendo estos casos, y pues ahí estamos a la orden, estamos dispuestos a asesorarlos en todo lo que se pueda. Y, bueno, pues, estamos llevando a cabo una serie también de acercamientos con las comunidades migrantes, este, también para que de manera virtual podamos llevar a cabo, y hasta también tener una especie de asesoramiento en el registro, sobre todo ahorita en esta etapa del registro en la lista nominal de electores. Bueno, si este acercamiento es parte importantísima de este proceso y de esta participación electoral, Brenda, y, bueno, obviamente quienes nos escuchan y no tienen la credencial de elector vigente en estos momentos, ya no van a poder participar en esto, pero, y ya por último, ya que lo mencionas, este asunto de la tarea y el trabajo de acercamiento con las comunidades migrantes, entiendo que, bueno, hay convocatorias, yo las recibo vía electrónica, pero no sé qué tanto la comunidad de a pie, en este caso Zacatecana, recibe estas convocatorias para participar, información pertinente para poder elegir y poder votar el próximo 6 de junio, Brenda. Sí, ahorita realmente se complica también por esto, esta situación que estamos viviendo de pandemia. Es difícil, este, nosotros no hemos podido ir y visitar allá personalmente y hacer ese trabajo de a pie como lo mencionas. Entonces, no nos ha costado mucho trabajo tener esta comunicación, lo hemos hecho de manera virtual, con los medios que están a nuestro alcance. Es algo difícil, ¿no? Pero, bueno, creemos que a través de todos estos medios, de estas campañas, que todos podamos cooperar y transmitir la información y llegue a tiempo a las personas, a los ciudadanos para que puedan ejercer su voto. Bien, muchas gracias, una vez más, Brenda Mora, consejera electoral de Zacatecas, por haber estado con nosotros. Que tengas buen día. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde y muy buen día para todos por allá. Y, por último, ya nada más quiero, de verdad, invitar a todos los que nos escuchan que puedan hacer, que es muy importante la participación de todos y todas los migrantes a quienes nos escuchan. Es importante que participen y que vean reflejados sus intereses. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Hasta pronto.